Hola, bienvenidos una vez más a Semana Noticias. Soy Angélica Barrera y hoy les traigo una historia que ha generado diferentes reacciones. Estoy hablando de la historia de Cristian Montenegro, un hombre que, cansado de las decepciones amorosas, decidió formar su propia familia. Él hoy nos acompaña y nos va a contar de primera mano cómo fue que nació esta familia que tanto soñó. La hice porque primero que todo el amor me iba mal, no conseguía a nadie a principios y me sentía ya con las ganas y el deseo de ser padre que no pude hacer a los 20 años. Muchas gracias por recibirnos y estamos con Daniel, su hijo, ¿cuántos años tiene? Ya tiene 7 años. ¿La niña Lady? Ya ahorita en noviembre cumple los 4 años. Y pues lo que usted decidió es el amor de su vida, Natalia. Natalia me llegó ya después de que, pues sí, mi incomodidad con una que tuve la última vez de Bosa. Ya ha empezado a ser mi compañía y antes pagando tiempos de noviazgo y todo. Cuénteme, Cristian, ¿usted cuándo decidió crear su familia? Decidí crearla desde que no podía conseguir amor verdadero de novia para esposos. Y decir, tener la idea de ser padre, lo que no pude hacer a los 20 años. Y no pude porque tenía que corregir mi niñez. Díganme, ¿cómo era su familia soñada? Una pareja de niños, una mujer que esté pendiente de mí, sea fiel, responsable. Los niños sean creativos y todo. ¿Cuál fue su primera decepción amorosa? La primera fue una muchacha que vivía en mi casa, la conocí. Desde los 14 años vivía enseguida al ladito y también me empezó a gustar mucho y empezamos a hablar, a tener nuestra primera relación en la cual duramos un año. Se acabó porque tuvo mal comportamiento, era muy traviesa siempre y vanillosa. Ese fue el primer amor y la primera decepción. ¿Cuántas más tuvo? La segunda que tuve ya era una muchacha en compensar y era ya gordita y nosotros duramos una semana en esa capacitación. Después ya a la semana tuvimos ya nuestra relación y nuestra salida citó. Llegué a un punto que sí, me enamoré mucho con ella. Nos gustaba invitarla a todos lados, todo sitio, bares, restaurantes y a veces hasta parques. Al año siguiente duré con ella alrededor de tres años. ¿Y por qué se terminó el noviazgo? Creo que todo ella buscaba, tenía muchos sombrecitos y a veces yo, bueno, unas veces era celoso y todo y tuve problemas con un man de ella. Sí, ya después al último no me volví a meter, ella era la que debía cambiar conmigo. Y yo allá cuando llegó a un punto en que le avisé a ella, yo tengo que corregir mi vida del colegio durante dos años y todo, porque eso era lo que me estaba a mí perjudicando, sentía un vacío. Ok. Lo que tenía que corregir en el colegio era, primero que todo, lo que fui callado en la niñez y todo, nunca tuve amigos ni nada. Después mi sueño era que quería estar en la banda y las porras, eso lo logré. Sí, corregir todo, sí, lo que fui solo, callado, me dejaba mucho de los otros. ¿Y le hacían bullying? Algunas veces, sí. ¿Y por qué le hacían bullying? Que me veían solo y todo y que yo no era valiente ni nada, no enfrentaba las cosas como un hombre, socializaba. ¿Y por qué usted cree que pasaba eso? Siempre me tocaba estar, sí, muy alerta y todo, delante de los demás, para que sí. ¿Pero usted por qué cree que usted era como solo, como que no le gustaba estar con amigos en el colegio? El problema no es decir, decía la mayoría de veces, parte de mis familiares, no, que era también a veces brujería, pero no era cierto, que me hacía mi abuela paterna, pero más que todo también era yo mismo que no me sabía expresar bien y sí, también cometía. ¿Como tímido? Sí, tímido. Ah, bueno. ¿Y entonces después tuvo más novias? ¿Después del colegio tuvo más novias? Bueno, que todo tenía que salir de eso y ya después de que salí, ya terminé mi grado 11 así, corrigiéndolo y pasándome en las afueras del colegio. Ya después empecé a llegar a tener en los noviazgos, después conocí una de Molinos. Nosotros, la de Molinos, éramos amigos, conocimos en redes sociales y me di cuenta que era lesbiana y yo no me metí ni nada, después me alejé de ella. Ay, bueno, ese romance también se acabó. ¿Cuál vino después de la chica de Molinos? Ya siguió continuando con la misma, con la segunda, con la gordita, con la Karen. La grande quería ya tener todo este sueño, pero hubo pandemia. Ah, ok. ¿Y cuál fue la mujer que más amó antes de Natalia? De todas, a mí la que me gustó fue la Karen. Ok. ¿Y ella fue la que le partió más el corazón? Que ella era muy amistosa, más juiciosa que la primera que tuve. Ella ya no era callejera ni nada, ni tamba, ni esa ni nada. Ella era muy amistosa y todo. Ok. ¿Y por cuenta de Karen fue que usted dijo, y esa decepción amorosa fue que usted dijo mejor? Sí. Ahora muy mi familia me gusta. Quería poner una relación con Karen y todo, era porque tenía deseos y todo, entonces a ella no le gustó, entonces duramos separados cinco meses. La última que conocí fue una devosa, era una muchachita más joven que yo, y trabajaba en una pastelería de nombre Nancy. Sí. Ya siempre la apoyaba en toda situación y después de que nos separamos de Karen ahí, entonces ya empecé, le empecé a convencerla ya que a la Nancy que quería tener, bueno, noviazgo y que fuera mi esposa porque quería soñar con tener hijos, pero en ese tiempo ya estaban los dos niños cuando estaba hablando con Nancy. Sí. Ah, ¿y cómo así es? Acá se pone interesante el asunto. O sea, Daniel y Leity. Ellos estaban, estamos los tres nomás, sin la Karen. ¿Usted cuándo nació Daniel y cuándo nació Leity? O sea, cuéntenos cuándo usted decidió crear a sus hijos. Daniel nació como en, sí, como 16 de mayo del 2016 más o menos. Lo tengo en la tarjeta de identidad. Y la niña nació fue como que el 8 o 12 de noviembre del 2018. Bueno, ¿y cómo nacieron? O sea, cuéntenos usted, un día se levantó y dijo yo quiero a mi familia y si no tengo hijos entonces los hago de trapa. El primero que hice fue en la primera relación que tuve con Karen, ahí nació Adolfo. Lo hice aparecer y todo como que creyera que nació de ella, la Karen. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. O sea, cuéntenos. ¿Ese día ya tuvo un parto prácticamente o qué? Bueno, así como mágico y todo. Lo hice porque ella primero que todo, de todas las mujeres que quise es Karen y todo. Me ayudó mucho y me enseñó que devorar y que voy a ser buen muchacho y todo. Sí. Entonces dijo yo quiero un hijo de Karen. Aunque jugábamos al papá y la mamá, ella y yo. Jugábamos. Jugaban al papá y a la mamá. Él nació primero y yo... Pero venga, cuéntenos cómo nació Daniel. O sea, usted dijo voy a darle la sorpresa, fui y compré en el centro la cabecita. Cuénteme, de principio a fin. ¿Y ella qué dijo cuando usted le llegó con el hijo de los dos? El primero. El niño nació allá en la casa donde mis padres hice el baby shower y cuando estaba de brazos yo lo sacaba para así. Era un lugar que me gustaba andar, en la localidad de Usme, en el centro. Y ahí tomé muchas fotos y todo fue... en ese tiempo tenía los 25 años. Ya... O sea, en esa época era un bebé. Un bebé. O sea, Daniel usted lo creó porque todos somos conscientes acá de que sus hijos son de trapito, ¿cierto? Sí. Entonces digamos que usted los creó como usted quería. O sea, son hechos. Sí, hechos. Listo. Entonces dígame, cuando era bebé, ¿qué hizo? ¿Se consiguió una cabeza de bebé? ¿Era más pequeñito? ¿Cómo fue creciendo? Por favor, escriba. Primero el niño era de brazos y después, como en el 2021 ya tenía los 26 años, entonces conseguí la cabeza y lo reconstruí todo. Y separé al niño, cuando era de brazos, para que creyera que creció. Porque una vez el niño fue creciendo y ya tenía ya sus 5 años en el tiempo. Y después él cumplió los 6. Venga, eso quiere decir que la primera vez, usted dijo que tuvo dos etapas con Karen, ¿cierto? Sí. La primera vez fue cuando nació el bebé. ¿Usted le mostró un muñequito y le dijo, este es nuestro hijo? Sí, aunque ya con ella nos tomamos fotos con el bebé primero. ¿Y ella qué decía cuando usted le dijo, mira, este es nuestro hijo, qué dijo? Algunas veces se molestaba porque no le gustara que hiciera inventado y que consiguiera alguien en realidad y todo. Y todo fue explicado después de que jugamos a ese juego. Papá y la mamá solo fue cargada por él cuando era de brazos. ¿Y quién le puso el nombre? ¿Usted o los dos o ella? Los dos ella puso a Daniel y yo le puse a Adolfo. Ah, ok. Y entonces después cuando volvieron, fue cuando usted dijo, ahora está más grande y le mostró un muñequito más grande. ¿Qué era eso, Karen, cuando supo eso? Asombro, se asombro y todo. ¿Y se asombro para bien o para mal? Como disgusto y todo, porque al principio no le gustaba que yo inventara cosas y todo que quería que yo fuera realista, común y corriente, como la gente de carne y hueso. Y cuando usted decidió crear sus hijos, ¿usted a dónde fue a conseguir el uniforme, la carita, el pantaloncito, el cuerpo, el tamaño, todo? Claro, que todo eso fue ya cuando la niña nació y era de brazos y todo. ¿Y la niña es hija de quién? De la misma Karen. Ah, de la misma Karen. Nació después en el 2021 y ya era de brazos, yo le ponía ya la ropita rosada y todo. Ya le hice, también se le hizo el baby shower y todo. ¿Y quiénes fueron al baby shower? Amigos, conocidos. ¿Y si le llevaron regalos? Sí, ellos dieron regalos, pero yo de resto quería aparecer solo ahí en las fotos, que fuera mi propia vida para que disimulara más. La niña, ya cuando fue creciendo, ahí fue cuando le fui comprando el uniforme a los niños. ¿Y dónde consiguió el uniforme? De venden aquí arriba, en la Cali, uniformes baratos de niños, entonces ya yo estaba, al principio el niño estudiaba en Kennedy y después lo trasladé para el colegio de Pati Bonito. La niña después ya fue creciendo y ya ahorita ya está haciendo jardín y le compré el uniforme a la niña. ¿Y dónde consiguió la carita de la niña? Cuéntenme, ¿dónde consiguió la carita de cada uno? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto ha invertido usted en sus hijos? En el niño país se me fueron como 40 mil pesos, con la pintura, con la creación de las manos, de porcenal y crón. ¿Y quién se las hizo? Todo lo hice yo. ¿Las manitos también se las hizo usted? Los pies no se ven porque son de relleno, como llevan zapatos, entonces más que todo las manos y pies y cabeza. ¿Y cómo fue el ser papá soltero? Porque hasta ese momento usted me dice, ni estaba con Karen, ni tampoco estaba con Natalia todavía. Ya después nació en 2021 y ahí otra vez me abandonó, nos separamos, entonces ella quedó sola y quedó bajo mi cuidado y todo. ¿Quién? La niña al principio ya era de brazos y el niño ya era así como lo ve, pero ya era más bajito, un poquito más bajito. ¿Cada cuánto usted hace que el niño crezca, los niños crezcan? Al año, algo que crezcan de a poquitico. Ya cuando ya tenga los 30 años ya van a ser a la altura como de mis hombros más o menos. Cuando ya tenga los 40 ya van a ser, el niño va a ser un poco más alto que yo y la niña igualita a mí o a la altura de mis ojos o bajita. ¿Cuántos años tiene usted? Yo ya tengo en este momento 27 años de A. ¿27? Venga, y me estaba contando que dónde consiguió las caritas de los niños. En el centro, vendía en maniquís, en esas autopartes y ahí vendían las cabezas y primero conseguí la del niño. ¿Y por qué los busca usted de ojos claros? Porque veo que el niño tiene ojos azules. Debe ser los ojos de Karen. La cabeza siguiente fue la de Lady que la conseguí y ella ya había crecido, ya era así de ese tamaño con pelo en septiembre, octubre, hace un año. Entonces ya le tenía la ropa lista, ya la de salir y todo. Ellos tenían todavía ropa particular antes de que estudiaran y todo. ¿Por qué le terminó Karen? Ya el último me terminó porque ya el otro que tiene lo quiere más y que quería usarme para intereses y todo. ¿Y usted le dijo, le habló en ese momento de terminar, le habló de Daniel y de Lady? Ah, sí, porque jugábamos allá el papá y la mamá y entonces ya lo último, por eso que me voy todo para no continuar. Yo aprovecho y le pregunto lo que la gente se debe estar preguntando, porque para usted es normal, pero para muchos toda esta historia es algo extraña y de pronto hasta miedosa. Ah, sí. ¿Karen nunca sintió miedo de que usted le dijera que tiene dos hijos y están creciendo cada año? Que era mi sueño porque después de que corrí todo el colegio, hice cena y universidad, ya mi sueño era ese, armar la familia y con ella y todo porque... Pero ella no sentía miedo, o sea, como que no decía, uy, no, este hombre quiere ser algo serio. No, no le gustaba ni nada. No le gustaba. Pero a ella ya le gustaba estar con el otro y todo y entonces ya por lo que me sugirió que algún día me llegaba alguna mujer para mí y ya no me confiaba eso. ¿Y no llegó una mujer para usted? Siempre aquí en el mundo es difícil porque aquí de uno no había amigos ni nada, entonces yo bregué mucho y todo, pero todavía yo ya había conocido a la Nancy después. Ah, ok. Y ya estaban ellos ya grandes, yo andaba con ellos. ¿Y qué dijo Nancy? O sea, porque fue la novia suya que lo conoció ya con ellos. Ya se los mostré todos este año. Yo todavía no le contaba nada, lo tenía en secreto para que no fueran a desaparecer ellos y no se fuera al suelo también, mi modo de ser padre, de actuar y todo. O sea, usted prefirió mantener a sus hijos en secreto para que Nancy no se asustara y se fuera. No, porque de pronto qué tal si llegáramos después a un punto en que fuéramos ya novios y esposas y la verdad las cosas no terminaron así, no fueron como pensaron, solo me quería para gastos. Ah, ok. Y entonces usted dijo, ah, definitivamente ya no sigo con mujeres de carne y hueso. Ya desconfianza y todo. Ok. Y entonces tenía dos opciones, conseguirse otra mujer, quedarse solo o conseguir la pareja de sus sueños. Bueno, tres opciones. Decidí conseguir la pareja de mis sueños después de todo. Ya fue que creía a Natalia porque yo sí ya estaba llorando mucho y todo después de la partida de Nancy. Ya el último... Usted ya estaba llorando mucho y estaba muy triste. Y cómo empezó entonces a crear a la mujer de sus sueños. Empecemos primero por decir qué es la mujer de sus sueños, cómo la quería. Porque usted tenía en sus manos la posibilidad que no tienen muchos hombres y es crear la mujer perfecta para usted. Entonces la quería alta, bajita, flaca, gordita, oji clara, oji morena. O sea, cómo la quería para empezar a diseñar esta mujer que usted decidió tener al lado. Más o menos que fuera más bajita que yo, como la altura de Karen, porque la Nancy era muy bajita, la más bajita de todas. Y entonces de ahí para allá, cuando lloré mucho después de la partida de Nancy, porque se iba para otro pueblo, ella para Funza. Entonces ya le dije, la hago a ella porque ya no iba a volver, ya estaba desconfiado. Y de ahí para allá empecé a andar con Natalia, le puse el nombre y todo. La cabeza la conseguí también en el centro, pero ya es hecha cónico por... Los ojos están hechos con plastilina, con pintura a toda la cara, pintura a piel. Las manos están hechas del mismo material que los niños por senal y crón. Y yo con la mujer fue la que más empecé a andar después de todos los abandonos que tuve con Karen. Ya el rechazo mío que tuve con la que había al lado mío, la Luisa. Y ahora la partida de Nancy. Ok. Bueno, hablemos de... Ya entramos en materia y ya estamos hablando de su relación con Natalia. Ya, ya... Exacto. Ya, ya no quiere que usted hable de otras mujeres. Ya, ya después de que la conocí, nos conocimos fue primero que todo en Santa Libra. Y ya se encontraba trabajando, vendiendo fruta y verdura. Y ahí para allá yo pasaba a visitar mucho a mis amigos y mis amigos me la presentaron a ella. Después de ahí para allá duramos como un mes así de amistad y nosotros llegamos a un punto de que ya no tenía hombre y que está enamorada de mí. Entonces de ahí para allá ya se decidió y yo que quería vivir conmigo y todo. Y mientras nos fuéramos conociendo y ahí para allá se dio cuenta que yo fui un hombre, sí, responsable, buena gente. Que yo estuviera pendiente ya a toda hora que la hiciera divertir. Entonces después llegamos a puntos en que las primeras veces hicimos viajes abajo a Faca. ¿A dónde fueron a viajar? A Faca. Después fue a otro que se llama... Antes de Oaxaca, no me acuerdo cómo es que se llama. Bueno, por ahí. ¿Por qué le puso... ¿Por qué la llamó Natalia? El nombre de la actriz Natalia Stiringa era de Mi gorda bella, porque era una novela romántica y todo. Y desde que vi la novela esa empezó a gustar a las mujeres, mentía apasionado y todo. ¿A usted le gustaba la actriz de Mi gorda bella? Sí, primero que todo. Y también por lo que cuando conocí a Karen ella era así y ahí para allá me mostré ser el personaje por este en ese tiempo. Esa novela fue dada cuando yo era pequeño, hace muchos años. Y hoy en día pues nosotros lo que ya hice con Natalia era hacer muchos viajes, viajar y todo. Estar los dos pagando tiempo de relación y todo. Es lo que me dejó Karen. O sea que Natalia tiene algo de Karen, por lo que veo. O sea, cuando usted pensó en crear a una mujer perfecta, ¿siempre pensó en Karen? Siempre, pero era también ya pagando tiempo porque ya con la Karen a ellas pues no me volvía a andar ni nada. Sí, total, total. Pero usted me dice que hacen muchos planes para divertirse con Natalia, ¿cierto? ¿Qué más planes hacen para divertirse? Me gusta con ella siempre decir los viajes y darle detalles, comprarle a veces su ropa, todo. Me invitaba a almorzar casi. Después, una vez que llegamos a un punto en que fuimos al parque Simón Bolívar, ya que ella ha estado conmigo hemos durado ya ocho meses y medio y todos esos días de resto la hemos pasado aquí en la ciudad andando más que todos los sábados y domingos. ¿Y cuando usted camina, cómo lo ve la gente? ¿Cuándo va con su familia completa? Primero empecé a andar fue con los niños. Antes de ella, siempre era de los niños que llamaban harto la atención. Decían que, bueno, yo por qué los cargaba así o por qué mostraba fuerza y de todo. Antes creía que también que ellos eran muñecos de verdad, otros se asustaban. A los niños siempre primero que todo los llevaba a montar carritos y a ponerse a colorear a veces lo que la gente hace así, esas ventas de colorear así dibujos y todo. También los he invitado harto, les gustaba harto el helado, ensalada de frutas y todo. Pero después, ya con el tiempo de este año, primero que todo, porque estoy pagando ya los tres meses que me quedan pendientes para completar el año con ella. Estamos hoy en día los niños recogiendo desde este año los viernes de clase y ahí para allá el sábado y domingo pagando las salidas con ella, con mi mujer. Ah, sábado y domingo. ¿Y dónde dejan los niños? De que quedan allá en la casa. ¿Solos? A veces con mis papás que son los abuelos. ¿Y qué dicen los abuelos de esta relación? Pues como tan diferente a las normales, digamos. Que era mi sueño. Lo hice con la idea de también pagar lo que no pude hacer a los 20 años. Yo tenía que arreglar todo eso del colegio y todo y que lo estoy arreglando ahora, en el momento para estar al día. Así sea así. ¿Ellos se sienten tranquilos con su relación? Sí, que ellos decidieron después de que la Karen los dejó y todo, que ya, bueno, no era mamá para ellos, entonces ya decidió quererlos y ser mamá adoptiva para ellos. ¿Qué es lo que más le gusta de Natalia físicamente? El modo de ser conmigo, el cariño que me tiene a mí. ¿Y físicamente? Todo, la cintura para abajo y la carita del pelo. ¿Segue enamorado de ella? Que a mí me gusta mucho así, cariñar con ellos de muchachos y más que todo andar con ella, los atardecer estos cuando va empezando a llegar la noche. Usted dice, nos divertimos, paseamos, salimos los fines de semana y perdón si me meto en lo íntimo, ¿no? Pero finalmente uno como pareja, con un esposo o una esposa, hace cositas en la intimidad. ¿Usted cómo hace con Natalia? Hago lo mismo, la trato como trataba a Karen y con eso también he repuesto todo el tiempo, después de que Karen me dejó ya más que todo los 10 meses que me dejó. Los otros 5 no los cuento casi ni nada porque, bueno, la idea mía era, por lo menos el sueño de tener un año de relación y ya casi lo va a tener. ¿Su relación es tan normal que, se lo voy a preguntar escuetamente, ¿ahí hasta sexo? Sí, porque ahí para allá ya somos novios, esposos, todo ya en los ratos y ya hoy en día ya le dice para que duerma conmigo porque mi sueño era ese, tener mi pareja y que ya duerma conmigo normal, como mis papás y todo. ¿Y si ella es de trabajo, cómo hace? Ya acuesta siempre al lado del rincón de mi cama para que no se caiga ni nada, yo me acuesto en la orilla. Y ya el resto la pongo así como para que me estuviera abrazando, así como estamos, pero ya abrazándome normal, como canguro. Y la pongo así, quedo así de cabeza, así de lado, así, mirándome hacia mí. Ella tiene una mirada, o sea, ¿quién le hizo los ojos de plastilina? Porque pareciera que realmente a toda hora lo estuviera viendo a uno, ¿no? Para que fueran reales y todo, yo le hice con párpados y con pestañas. ¿Usted mismo la hizo? Para que se viera más reales y todo, porque es que en el colegio de aquí aprendí diseño y ahí para allá aprendí a hacer, sí, pintura, rostros. Aprendí también de mi hermano que es bueno para dibujar. Después de todo esto, ya sale, celebré su cumpleaños, llegamos a un punto en que me presentó los papás y viene en Fontibón y hoy en día estamos los sábados visitándolos a ellos. Y ellos se dedican mucho a tomar y a compartir harto tiempo con nosotros. ¿Usted es consciente que ella es hecha, cierto? Que usted la hizo con trapitos. Pero al otro lado, los señores que yo conocí de Fontibón, yo quería para que fueran mis suegros y todo, y para desarrollar bien la familia, que es que una mujer tiene también sus papás y todo. Entonces, debo también aprender cómo son los papás, cómo se portan con uno de yerno, uno de yerno como debe ser. Entonces, nosotros partimos de que usted sabe que esto fue una creación suya, o sea, que está en su mente. Sí, al principio fue mía. Cuando usted me narra que a ella le gusta esto, que le gusta salir, que los papás que se conocieron. Esa fue una historia que usted dónde escribió o de dónde nació, porque evidentemente no fue así, porque usted fue y buscó la cabecita en el centro, ¿cierto? En el centro de la ciudad. Entonces, dígame, ¿cuándo empezó a crear ese personaje de Natalia, de los niños? ¿Es en las madrugadas? ¿O usted sinceramente ya nace dentro de usted sin mayor esfuerzo? ¿Cómo funciona? Los niños primero los creí, sí, con relleno, con palos. El resto, llevan la ropa puesta para que no se les vea el resto del cuerpo, bueno, que vea la cabeza y las manos, porque aunque más que todo los niños, así, con los niños nunca puedo tener relación ni nada, porque soy padrino, diría que eso sería violencia y todo, entonces... Ah, sí, no, con los niños no tienen relación. No, mejor con ellos así, que queden así vestidos de cuerpo, solo con mi mujer, sí. Ah, ok. ¿A ella sí la desviste? Porque así, ya de ahí para allá, sí que fuera mi esposa y todo, y entonces de ahí para allá, porque acostara conmigo y todo, tuviéramos la intimidad. Ok. ¿Y los niños dónde duermen? Los niños les hice una cama ladito, en un rincón para que... y duermen los dos juntos, para que estén más cómodos y todo, como si fuera todo real para disimular. ¿Qué es lo feo de esta relación o de esta familia? O sea, ya me ha dicho todo lo bonito, ahora, ¿qué es lo feo? Siempre que no se mueven, me toca estarlo así, cambiando un sitio para otro, simular. Cuando yo los llevo al restaurantito, para que crean que están comiendo de verdad, la alzada, porque ellos no caminan ni nada. Los niños sí los enseñan a caminar, pero tienen que estar cogidos de mi cinturón. En un cinturón que haces me pongo, cuando los recojo de clase, y la mujer sí la llevo así como caminándola, así alzándola normalito, como en forma de canguro también. ¿Y usted cree que ella va a ser la mujer con la que usted va a envejecer? Ok, ya creo que no. Es mientras también tengo una de verdad, y de ahí para allá conocí una de verdad, pero el extranjero ahorita en el momento. Ah, ok. Y ya vive pendiente. Pero o sea, usted le está diciendo prácticamente a Natalia que va a ser por un rato. Al decir verdad lo hago hasta que tenga alguien de verdad y todo, con el tiempo y todo. Pero si las cosas no salen así como pienso y no sale lo real, pues ya va a seguir continuando al lado mío. ¿Ella le habla? ¿En su historia, en esta relación que ha creado ella, en algún momento le habla? Sí, me cuenta de todo, de sus historias, nuestro romance, todo. ¿Y según ella, qué es lo que más le gusta de usted? Mi comportamiento, mi gentileza, mi valor civil, que tengo de mostrarle a ella, cariño, amor, todo. ¿En esta familia feliz que usted ha creado, le falta algo para que sea aún más feliz o ya está completa? Entonces, la idea es a los 40 años si nada sale bien o también a los 40 años quiero inventarme un nieto. Y ya, a volver mi abuelito porque quién sabe con el tiempo si ya más adelante dure o no dure, no sé, que haya pasado. ¿Más hijos no? Ya después ahorita por el momento no, yo creo que se me va bien con la extranjera, que me estoy conociendo, las cosas salen bien. De pronto ya hago los de verdad, pero a ellos los guardo, los recuerdos. Pero la extranjera con la que usted está saliendo, ¿sabe que usted tiene esta familia? O sea, que tiene hijos y que tiene a Natalia. Sí, entiende harto de mi vida y que ha sido mi sueño, que ya no tiene pareja ni nada y que como me veo famosito, entonces está enamorada de mí. Ah, es que usted ya es famoso, eso es otro asunto. Por lo que ya he sido en redes sociales. Como ya es famoso, no hay gente que opina, ¿no? Y hay unos que le dicen, ese hombre está loco. ¿Usted qué le responde a los que le dicen que usted está loco? No, yo lo hago porque, por mis sueños de ser papá y todo, y todo por mi bien y todo, mi bienestar. O sea, ¿loco no está? Loco no estoy ni nada, soy inteligente y creativo. Exacto, y ahí viene la otra. Hay muchos que dicen que usted de loco no tiene ni un pelo y que por el contrario, es tan vivo que se inventó un personaje simplemente para traer las redes sociales y ganar plata. ¿Qué le dice a ellos? A ver, nada más que todo hago como disimular mi familia y todo que nunca tuve y algunas veces si hago, estos muñecos me pueden servir de fama para hacer comerciales, documentales, historias, hasta películas incluso y todo. ¿Y ya le han hecho propuestas? No, pero sí quisiera soñar con el sueño de ser actor y de ser nuestra familia y todo, y sí, y conocer muchos países y todo, y donde está la mujer que estoy conociendo ahora, la de verdad y todo, que es de por allá de México y todo. Ah, o sea, usted lo que quiere es que le salga trabajo para toda la familia. ¿Y acá cuando sale con ellos le dan plata o algo así o...? Más que todo, con ella sí me pongo a bailar con mi mujer y todo. ¿Y qué bailan? A veces en algunos bares la gente quiere que bailemos lo que pongan de canciones y yo le hago y sí me han botado. ¿Le dan plata? ¿Y usted cómo hace para mantener una familia de cuatro? ¿En qué trabaja? Yo soy de... yo ando a mi familia así en construcción, de ayudante, a veces sí, de oficios. Trabaja en la construcción. ¿Y su novia, la que está en el extranjero? Porque usted... déjame decirle, si es de verdad que esta es la familia que usted siente en su corazón, es un poquito descarado porque tiene a otra lejos. ¿Y ella sabe que usted tiene a las... o sea, que están las dos al tiempo? Ya sabe todo, ya miró el video así, ya más que todo es de USA, algo así, USA. ¿De USA? ¿En Estados Unidos? Sí, yo creo, el decir verdad, que nos hemos hecho video llamas y todo, pero lo bueno ya es que sí se ha fijado a mí, es como si estuviera con Karen. Ya, ya, yo le doy ya permiso de que publique conmigo y todo, sí, los dos. Ok. Y la amo mucho y todo, y sí, el día que nos queremos ver en persona y todo, si ella se quiere poner bonita para mí, yo un día ya ando llamándola a ella mucho y mientras tanto, mientras estoy así solo a la vez, tengo a Natalia, me está yendo a la compañía y todo. Ok. ¿Y no le da pesar después dañarle el corazón a Natalia? No, yo los voy a guardar en un baúlo así, en un buen lugar y todo. Ok. Natalia, ¿por qué tiene gafas? O sea, usted creó un personaje completo. Por la vista y todo, ya sin las gafas se ve así más o menos. ¿Y le parece que más bonita con gafas o sin gafas? Siempre las gafas, por lo que ella estudiaba y que ella se hizo estudios del SENA y también... ¿Y qué estudió en el SENA? También va a ser contadora y todo. ¿Contadora? Contadoría. Contadoría, contadoría. ¿Y entonces por eso fue que le puso gafas, para que se viera más estudiosa? Para que ella pudiera, sí, que no le agañó la luz del computador al hacer sus trabajos que le dejen y todo, facturaciones, todo, cuentas, inventarios. Bueno, ya para finalizar, ¿qué mensaje le manda a los colombianos? Que usted ha generado mucha polémica. ¿Qué les dice? No, que ese es mi sueño de hacer mi familia primero que todo, mientras consigo la verdadera, pero estoy adelantando lo que no pude hacer a los 20 años. Y mientras me llega la de verdad, ya después, bueno, trataré de ser realista, pero sí pienso tener fama y con ella hacer así sea comercialito con mis familias, los que están acompañando ahora los de mentiras. Bueno, pues ya escucharon ustedes la historia de Cristian Montenegro. Él, a pesar de que dice amar su familia tal cual como la ha creado, pues también guarda la esperanza de que una mujer de carne y hueso se enamore de él y pueda crear su familia real. Espero sus comentarios precisamente aquí abajo. Escriban, compartan este video y pues quien quita que ahí llegue el amor que tanto está esperando Cristian. Por lo pronto los dejo con una muestra de amor, ya que él dice quiero que disfruten lo que es amor y amistad. ¡Gracias!